hola qué tal mis amigos de panamá plus 507 seguimos con nuestra receta tradicional en este año 2022 y para esta ocasión tenemos una receta sumamente panameña es el tamal viejo con puerco así que los invito para que gocen de este lindo vídeo que se lo presentamos a continuación comenzamos otra receta más y como escuchó el compañero tamales de mayo viejo con puerco aquí tenemos todos los ingredientes el cual se le ha agregado poco a poco primeramente vamos a preparar el maíz maíz pilado muy bonito lo lavamos lo ponemos a cocinar después de más o menos unos 45 minutos lo molemos sacamos y lo molemos hacemos la masa hacemos la masa luego comenzamos a preparar todos los ingredientes como le dije el culantro el ají la cebolla los ajos todo bien licuado y así van quedando todos los ingredientes ya preparados para nosotros preparar la salsa que será agregada a la misma masa de este de estos de esta rica receta allí ven ustedes cómo queda todo bien bien licuado para posteriormente prepararla aquí ya tenemos la salsa lista vamos a cocinar y al lado ya tenemos preparado lo que será el puerco que será agregado posteriormente así comenzamos a hacer todo esto le pusimos un poquito de salsa lo volvemos para que no se nos pegue un poquito de salsa luego le agregamos orégano pimienta negra molida todo esto es a su gusto ustedes verá cuál es el punto que a usted le gusta pero estos son los ingredientes que van a ser grado también le agregamos otro poquito más de pimienta y damos comenzamos a revolver revolvemos todo perfectamente para que quede y se cocine muy rica esta salsa que será agregada a la masa de el tamar ya la vio todo perfectamente ahora aquí tenemos la masa ya comenzamos con los dedos a espaciar a esparcirla le agregamos sólo una dos cucharaditas de sal 3 y un poquito más por cualquier cosa ahora eso también es al gusto comenzamos a amasar la con la sal bien amasada en amasada eso ahora vamos a agregarle la salsita agregamos la salsita bien calientita y también vamos a agregar de la salsita que tiene el puerco ahora agregamos la salsita también agregamos para eso se prepara con bastante juguito para poder ponerla luego comenzamos a amasar y amasar en este momento se usa el mismo el mismo cucharón en la cucharada grande como usted le quiera decir pero también podemos utilizar un tenedor agregamos más salsita para que se adhiera a la masa completamente y así agarre ese sabroso sabor seguimos así se va quedando después de tanto bajar y bajar la masa para que quede bien rica e impregnada de la salsa que le hemos preparado anteriormente usted ve así va quedando ahora ponemos en la cola de tallo así ponemos en la cola de tallo todo esto bien regadito nosotros hicimos una pequeña porción ya que solamente como presentación para este vídeo pero claro usted puede hacer más cantidad no te pasa más cantidad ya hacemos esto le ponemos la presa en el centro verdad le ponemos la presa en el centro claro y le agregamos juguito para que vuelva nuevamente como le dije este posteriormente en volvemos enrollar la debido como se de izquierda a derecha derecha izquierda de un lado hacia el otro entonces con el bijao esta es la manera de nosotros acá en el interior de la del país de panamá o sea la república de panamá de nosotros preparar estos ricos tamales de maíz viejo para envolverlo usamos si no tenemos otro y la mano usamos el hilo que es el hilo de tejer ese mismo se puede utilizar y lo tejero y de madeja como usted le quieran decir para amarrarlos de izquierda a derecha derecha izquierda y luego rematamos de esta manera ya preparado las envolturas de tamales ponemos en ya en una paila previamente con agua caliente para prepararlos como les dije solamente hicimos una pequeña porción de esta de esta masa para esta presentación de este vídeo pero ustedes pueden agregar o agrandar más si van a hacer fiestas o quiere alagar una visita con con una rica receta como ésta tamales de maíz viejo también se preparan muchos para las fiestas de fin de año recuerden nosotros somos panamá plus 507 no olvides suscribirse darle clic a la campanita y darle like a este vídeo y seguir viendo nuestros vídeos posteriormente aquí está él ponemos el otro lo dejamos más o menos unos 45 minutos en fuego para al fuego al fuego le damos 45 minutos luego sacamos y es momento de servir este rico tamal de maíz viejo ustedes verán aquí está tanales de maíz viejo ahora ustedes verán abrimos de izquierda a derecha de la derecha de un lado al otro esta es una rica receta rápida y muy pero muy rica como le dije para fiestas fin de año tantas ocasiones aquí está recuerde panamá plus 507 gracias por acompañarnos y hasta la próxima dale like suscríbete a nuestro canal panamá plus 507 y hasta la próxima